El club deportivo San Roque afronta una complicada salida al campo del Jerez Industrial. Segundo en la tabla, tres puntos de dar caza al Cádiz Club de Fútbol C, el líder de la competición. El encuentro arrancará a las 12 el domingo. El bloque de Mariano Marcos quiere regresar cuanto antes a los triunfos para tomar aire en la lucha por la permanencia. Bien es cierto que el juego mostrado hasta la fecha por parte de los rojillos ha sido muy competitivo, pero sin embargo no se ha traducido en resultados positivos en casa y lejos del municipal Manolo Mesa. No ganan desde el 5 de noviembre en el partido de la jornada 8 cuando vencían al Trebujena Club de Fútbol por 2 a 1. En el encuentro de la pasada jornada, primero de la segunda vuelta, el bloque del Club Deportivo San Bernardo asaltó el Templo del San Ro en el derbi de equipos locales de la categoría por 0 a 1, logrando tres puntos en juego muy importantes, dando continuidad a su escalada hacia la permanencia. Por su parte el Jerez Industrial, rival del Club Deportivo San Roque, el domingo ha sumado 8 puntos de 15 posibles en las cinco últimas jornadas disputadas. Son segundos con 33 puntos y es el segundo equipo más realizador con un total de 30 goles por sólo 13 encajados. Los industrialistas que atesoran una de las mejores plantillas de la categoría sólo han cedido en tres ocasiones en lo que llevan de campeonato. El pasado domingo perdía a manos del Club Deportivo Guadiaro de Sergio Mena por 2 a 1. Su bestia negra esta temporada, ya que en el choque inaugural del curso la escuadra granota ganaba con goleada 0 a 3. El Guadiaro es quinto en la clasificación a un punto de los puestos de liguilla. El Club Deportivo San Roque necesita sumar los tres puntos para seguir con opciones de permanencia. El Jerez Industrial, por su parte, quiere seguir apretando al líder del campeonato. Será un partido muy disputado y que promete mucha emoción.